Primero quiero decir gracias por invitarnos y dejarnos hacer nuestras entrevistas para todos. Tenemos un plan en la Casa América aquí en Madrid. Y tengo una pregunta. Me han dicho que hay fantasmas en este edificio, ¿es verdad? Son bastante diferentes y eso fue divertido, hacer eso como actor. Agustín y Pedro son unos que viven en la ciudad, clase media, acomodado, habla bien, una persona educada y como suelen ser las personas educadas, tiene buenos modales y no muestra su lado, digamos, oscuro. No sale la bestia mucho al principio. Y Pedro, que es un tipo que vive en la isla, como dicen allá, en el delta del río Paraná, y que es como el personaje que hace Javier, un isleño, ¿no? Una persona que vive en el campo, vive de los ríos y tiene una vida un poco, digamos, al margen de la ley. Entonces tienen diferentes maneras de expresarse y eso y aunque tienen una crianza en común hasta la adolescencia y se parecen mucho, la verdad es que no se quieren mucho y eso lo vemos cuando finalmente, cuando se juntan. Yo nunca planteo a los personajes como algo oscuro, la verdad, pero siempre intento encontrar la luz. Y creo que este hombre tiene mucha luz, vive de la caza, de la pesca, es un hombre que está muy en contacto con la naturaleza, pero tiene que buscar la oscuridad para poder traerle los... Pues ahora que está muy de moda lo de tener, a ver si consiguen dinero para pagar los útiles de la escuela a los niños, pues a lo mejor lo que necesita mi personaje es, para poder pagar los libros de la escuela de los niños, pues tiene que asociarse con su padrino y con el personaje de Pedro, que son unos delincuentes. Pero el mío no lo es, el mío era bueno. Es un tipo pragmático, ¿no? Totalmente, es uno que necesita buscarse la vida, entonces a veces tiene que recurrir a la delincuencia siempre a partir de las órdenes de otra persona. Por eso intenta también que su otro personaje, Agustín, sea como su segundo amo, de alguna manera, como para poder sostenerse. A Agustín sabe que no le gusta dónde está, no le gusta, por muchas razones, no le gustan las circunstancias de su vida ahí en Buenos Aires, aunque al principio parece que lo tiene todo, una casa hermosa en el centro de la ciudad, una clínica, una profesión como doctor, y todo le va bien, tiene una esposa hermosa, Claudia, en el papel que hace Soledad Villamil, no le falta nada. Pero no está contento, está insatisfecho con todo. Entonces le llega una oportunidad, no voy a estropear la película, pero le llega una oportunidad para reemplazar a su hermano gemelo, Pedro, este que vive en la isla, una vida totalmente distinta. Y él piensa al principio que me parezco mucho, sé cómo habla, sé dónde vive, me pongo la ropa y hago de él y ya está. Pero llega y cada persona que lo mira o le dice hola a Pedro, aunque él es Agustín, se tiene que preguntar, bueno, ¿lo conozco bien? ¿No la conozco bien? ¿Somos amigos? ¿Somos enemigos? ¿Le debo dinero? ¿Qué es la relación? ¿Le ladra un perro? ¿No sabe si es su perro o de otro? Entonces es muy complicado, a veces gracioso incluso, pero tenso, ¿no? Entonces no se puede relajar. Bueno, me quedo en esta chocita y no salgo, pero en algún momento tengo que ir al almacén, tengo que... Entonces lo que surge de ahí, que también es interesante como actor, es que al final no es tan buen actor Agustín y es, como digo, una situación imposible, ¿no? Nunca va a llegar a ser Pedro. Entonces, ¿qué llega a ser? Llega a ser una cosa, una tercera cosa, que no es ni Agustín ni Pedro. Y eso como actor era interesante. Por ejemplo, tengo el personaje que hace Javier, Rubén, tiene escenas con Pedro y tiene escenas con Agustín. Y él tarda en darse cuenta que Agustín, haciendo de Pedro, no es Pedro. Piensas simplemente, creo que Agustín ha cambiado, que lo trata mejor, ¿no? Y eso. Y es interesante, pero... Sí, porque de pronto Agustín sí que tiene algo más... como más dulce o algo así, como decirlo. O algo como... que de pronto... Sí, claro, porque Pedro era un personaje más duro y sí que se asocia más a Adrián, que es en realidad el gran antagonista, que es Daniel Fanego, el personaje que hace Daniel Fanego, que es el villano y el gran enemigo de Agustín. Es bueno el guión. El guión, sobre todo, lo leí y dije, bueno, esto es único. Pocas veces, especialmente cuando es un primer largometraje, pocas veces lee uno un guión tan bien escrito, con personajes tan bien dibujados, con una trama tan interesante. Sí era un plus que fuera una película argentina, muy argentina, una coproducción hispano-argentina, pero una película muy argentina. Eso era un plus, pero no iba a ser una película argentina solo con robar allá, ¿no? Era... yo quería hacer algo bueno, digno, y este era un guión muy bueno. Entonces, era bastante sencillo decir que sí. Sí, él es un peterano, o sea, esta es la segunda. Sí, es la segunda que hago en Argentina. Así que es un orgullo poder entrar en una película así, encima con este elenco, y ha sido una experiencia muy, muy importante para mí, como persona y como actor, para enfrentarme a un personaje tan complicado y tan diferente de mis circunstancias. ¡Gracias! Gracias.